Un reto bastante y facilito, la verdad, y nos vemos en el siguiente. Chao. Bueno, voy a echarme una de ese. Eh, tú, brigao. ¿Y tú quién eres? Yo soy Filomeno, ¿es que te has sabido desde que estoy aquí o qué? ¿Y por qué coño hablas, tío? Pero si eres un peluche. Tú te crees muy chulito en subir los retos de mierda, ¿no? ¿Pero qué dices? Son difíciles, tío. Claro, con objetos y reseteando las peleas. Eso lo hago hasta yo sin manos ni piernas. Pero no me jodas, tío, pero si me lo curro, tío. Estoy todo... Me paso diez horas en Wikidex mirando es que si los movimientos, es que si la naturaleza... Tío, ¿me lo curro que te cagas? Escúchame, eso no vale una mierda. Si quieres tener un reto de verdad, escúchame y ame caso, que no tengo tiempo para tontería. A ver, dime. Tienes que hacerte el reto sin resetear ni mierdas. Y mucho menos llevar objetos. Eso es para débiles. ¿Pero no vas a poder llevar ni una poción? ¿Ni una banda Focus? Nada de eso. A paro seco. Si pierdes una batalla, pierdes el reto. Y a ver si me tomo la dificultad, que hasta yo me aburro. Me voy a echar la siesta que ya no le doy portes. Bueno, todo sea por filo menos, ¿no?